Hola mis niños, mis niñas, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con un vídeo de compritas del Carrefour del Carrefour Márquez Carrefour Márquez Uy, perdonadme Carrefour Márquez Bien, ya sabéis que os pongo los precios por pantalla, ¿vale? No os lo digo ahora porque si no, mientras busco o no busco, perdemos tiempo Entonces os voy enseñando y ya sabéis que os los pongo por pantallita Bien, ¿empezamos? Pues venga, lo primero, lo que más pesa, mis niñas, la leche Hemos comprado leche, ¿eh? Entera, leche entera Un paquete de esa, ¿vale? Aunque estemos acostumbrados a la del Mercadona, también está muy buena Bien, en segundo lugar, mirad, vino, vino blanco Que deciros que como venía en el carro, han puesto cosas encima Y como no es muy duro, pues aplasta un poquito Pero bueno, no se ha roto, menos más, mis niñas Bien, mirad, hemos comprado a niños que querían chatos Chatos de este y chatos de este Uno para cada uno El niño quería también salchichas con queso y hemos traído a esta Bueno, el niño estaba muy enfermo con las salchichas porque él quería unas que venían Tres gordas, que valían 3 euros ¿Eh? Un paquete de estos, pero bueno, también es que eran el doble, era como así, más larga Venían tres muy gordas, muy gordas, muy gordas y valían 3 euros Y digo, niño, voy a gastar 3 euros una pedazo de salchicha, si no te la vas a comer Es que no se la va a comer Si son este, muchas veces se deja a la mitad Digo, ¿cómo te compro yo el doble? Una salchicha así de alta, así Digo, y al final, ¿y así de gorda? Es que era así de gorda Y no te la vas a comer Digo, pues no Y me he traído este Vamos a ver, si quiere, quiere, si no, pues yo me la he traído ¿Qué más? Pechuga de pavo del pozo Que dice que trae base ahorro, 12 lonchas, 250 gramos ¿Qué más? Bueno, hemos visto esto que tiene que estar impresionantemente bueno Pechuga de pavo adobada ¿Eh? Listo, en un minuto, 4 lonchas, más 4 lonchas gratis Ah, mira, son 10 lonchas Dice, más 4 lonchas gratis Pues ya está, serían 6 lonchas, pero bueno Mirad Pechuga de pavo adobada Qué bueno, 330 gramos trae en total Qué bueno, niñas, qué bueno Bien, patatitas fritas ¿Ven? Ah, esperadme, que pesa mucho Una bolsita grande de 2,5 kilos de patatas Son 2,5 kilos, ¿lo veis ahí? Ahí 2,5 kilos Que como es que la usamos No es que sea todos los días, pero la solemos usar por los niños Oye, pues la verdad que es preferible tener eso, uno así grande, comprarlo un grande Que te trae más cuenta Bien, un paquetito de bolsas de basura Que son estas domésticas Cubo de cocina Triple capa Antigoteo 40 bolsas Y dice Esperadme, que había leído yo algo 25% de materia de origen vegetal O sea que muy bien Ah, os quería comentar Que el Mercadona Van a poner bolsas de papel Bueno, sí, de esas como de papel Como las que tiene el Carrefour Así de papel Oh, que chula Tengo yo ganas de Lo pasa que eso se rompe Como no lo hagan muy fuerte Eso se va a romper enseguida Pero bueno, no poniéndole mucho peso Y salen a 10 céntimos Que lo he visto hoy Que estoy llegando yo hoy Y lo he visto 10 céntimos sale cada bolsa Bien Pues venga, que voy a seguir con las compras Mi niño Ah, bueno, mira, otra cosa Hemos visto estas perchas Que son 10 perchas Y eran uno y pico Muy baratito Muy baratito Uno y pico y son 10 perchas ¿Ves? Que para... Si lo cargan mucho, no Con cosas de peso, no Pero... Espérate que dice 10 Espérate a ver Una, dos, tres Cuatro Cinco Cinco, seis, siete Sí, viene a 10 Viene a 10, viene a 10 Es que me había parecido Que no veía Hay una debajo de la otra Y ya no Digo, ay, pues me faltan una Pero no Pues ya está Podría espercha y eran un y largo Y muy bien, ¿verdad? Muy bien Vamos a ver ¿Qué más? Aquí He cogido este paquetito De pimientos tricolón Que trae el verde El amarillo y el rojo Que me encanta Tiene que estar esto de bueno Tiene que estar buenísimo Buenísimo Bueno, seguimos con la compra Hemos comprado chorizo oreado Atado bandeja ¿Vale? Oreado, sabe Mmm Mirad ¿Veis? Oreado Y trae ocho Ocho choricillos Trae, niña ¿Eh? Ocho choricillos Lo dejo por ahí Ahora También hemos comprado Morcilla de cebolla Dulce Bandeja de dos morcillas De dos morcillitas Esto me importa Ha sido 4,28 Y trae dos Mirad ¿Veis? Que trae dos Fue eso Y el choricillo Que no he dicho nada Ha costado 5,25 Ahí está Bien Hemos comprado manzanas golden Que salía el kilo a 1,45 Total 1 euro 1 euro me ha costado 3 manzanas golden 3 manzanas golden 1 euro ¿Qué más? Una bolsita de zanahoria Medio kilico de zanahoria ¿Eh? Que había otros paquetes Que vinieron de zanahoria Que parecían melones ¿Qué grandes? No, yo Yo con una de estas Tengo bastante No quiero yo Que sean muy grandes Muy grandes Es que eran así algunas Así No exagero, ¿eh? Pero no, así No exagero ¿Qué cosa más grande? Chicas Si su papelán Toda la tarde Para estar pilando una zanahoria Es una broma Ay, señor Bueno, digo Las niñas se han caprichado Del fué este ¿Vale? Que este es el mini fué Que había de pavo De pollo Había de todo Bueno Pechuga de pavo Que hemos cogido dos Ahí está la otra Ahí está la otra Era una oferta De tres Dos paquetes De tres euros Y entonces Pues nada Aquí está Verá que se cae Tu niña Va pegando Un carajazo en el suelo Madre mía Bien Otra cosa Calabaza He cogido una calabacita Porque quiero haceros Una recetita De calabaza frita Que sale divina Riquísima Bueno, estupenda Buenísima Para acompañar Carnes Para acompañar Lo que queráis Sale buenísimo Niña Buenísimo Bueno, esto me ha costado 97 céntimos 97 céntimos Me ha costado Hemos hecho también Un kilillo de menestra De menestra a granel Menestra común Sí Esto ha salido 2,92 A 2,99 el kilo Tenía 975 total 2,92 Pero es que lleva Mira, colas de brusas Las coliflón Buenísimo, niña Buenísimo Para acompañar Por las noches Una ensaladita Una carne Un pescadito Maravilloso Bien Y ya por Ah bueno Dos cositas Nos quiero Palito de la vaca Que ríe Para el niño Y luego Estaban Esta oferta Esta oferta De mandarina A 2 euros Que esto trae Un kilo y medio 2 euros Mandarina Clemenvilla 2 euros Y aquí tenéis Pues dice que es De donde Corigio en España Pues sí De Valencia Villanueva de Castellón Valencia Ahí lo tenéis Y bueno Con mandarina 2 euros Tenemos las manzanas Tenemos todavía Me queda un caqui Que me trajo mi vecina El otro día Me queda un caqui Y la manzana Ah bueno no Mira un membrillo Que no sabes Que haces con él Que me decís Que haga con él Porque solo No sé yo Que haces con él Tuviera más Pero no sé Que haces con él Una broma Bueno Pues mis niños Mis niñas Esto es toda Esta poquita compra Que hemos hecho En el Carrefour Marques ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao